Saludo a Leán, don Coldo, saludo también al capellán, don Félix, saludo al diácono, don Miquel, saludo y os saludo a cada uno de vosotros en este día, donde de nuevo la palabra de Dios nos conmueve, y nos conmueve porque nos pone una parábola que sin duda es comprensible. Un día alguien me preguntó si existía el cielo, y yo le dije sí, es la presencia del amor, y el infierno, la ausencia de amor. El hijo pródigo podría haber escogido la ausencia de amor, se identificaba ya con los cerditos, comía lo mismo que comían ellos, había robado por así decir, bueno, con derecho, la herencia que a él le pertenecía, y después la malgastó, con amigotes que mientras tenía dinero, pues le aplaudían, pero cuando le faltó el dinero le dejaron solo. Y ahí es donde viene la desesperación, y ahí es donde viene la amargura, y ahí es donde viene que al menos tenga donde poder comer. Y un ganadero, pues le ofreció cuida la piara de cerdos, y entonces, pues come de lo que comen ellos. Pero añoraba la casa del padre, y un día se decidió, avergonzado, sabiendo que había cometido un grave pecado. El padre todos los días iba a ver desde un monte para ver si venía a su hijo, hasta que le veo llegar. Y qué alegría, que viene mi hijo, estaba muerto y ha resucitado, estaba en el infierno y viene al cielo, porque infierno quiere decir cuando uno se pone y se deja llevar por aquello que está debajo y que lo hace lo más indigno, porque no ama. Pero levantó el ánimo y amó, y se encontró con su padre que le abrazó. La culpa no era de su padre, la culpa era suya, porque Dios siempre nos espera, siempre, siempre está diciendo ven a mí. Y aun cuando podemos estar tal vez lejanos, él siempre está pensando en cada uno. Y él siempre otea para ver si vuelve el hijo. ¿Y qué hace el señor? Cuando el hijo comienza a decirle perdona, sí, y entonces le dice, yo te amo. ¿Y cómo lo hace? Dando un abrazo. Y aquel hijo entra a formar parte ya más plenamente de la familia, de aquellos que en definitiva vivían. Sí que es verdad que el hijo mayor estaba un poco ofendido, tenía envidia, porque le trataba demasiado bien. Podía haberle dicho, vete de aquí, no vuelvas. Y sin embargo el padre no le dice eso. Ven, hijo, participa de la vida, participa de esta casa. Esta casa que es casa de amor, de paz. Yo creo que esto nos viene muy bien ahora. Es la paradoja de la sociedad en la que vivimos. Queremos robar la herencia a Dios. Queremos sustituir a Dios por el Dios materialismo y hedonismo. Queremos romper con la idea de Dios buscando ideologías que contraponen todo lo que es y significa el amor. Y esta paradoja de hoy, que es la parábola del hijo pródigo, nos viene muy bien. Porque ¿a dónde puede llevar todo eso si no es a la identificación con las máximas de las miserias? Comer, lo mismo que comen los puercos, bellotas. No es verdad que estamos necesitando cada vez más, y esto cada vez tenemos como la percepción de que el ser humano está añorando. Si hasta los mismos psiquiatras dicen que el gran problema de hoy es que se ha perdido el sentido de la trascendencia, que la imanencia, que el materialismo, que el hedonismo no da la felicidad. Que la felicidad la da la fuente de vida. ¿Quién podía hacer feliz al hijo pródigo si no era la fuente de vida de un padre que le ama? ¿Quién puede hacernos felices a nosotros si no es un padre que sabemos que siempre nos ama? En mis años primeros de sacerdote, recuerdo en una ocasión un joven que tenía un cáncer en la cara. Era horrible. Solamente se le veía un poco los ojos. Entonces alguien me dijo, vete, porque necesita tu ayuda. Aquel joven tenía tres doctorados, tenía muchísimo dinero, pero lo había malgastado de todo. Una vida pendenciera, ruinosa. Aquel joven cuando me vio. Durante un mes estuve yendo todos los días a visitarlo. El primer día un poco, porque al enfermo tampoco hay que cansarle. Y así poco a poco se fue abriendo. Y me dijo, ¿sabes cuál ha sido los momentos más preciosos de mi vida? El día de la primera comunión y el día de la confirmación. He sido un desastre. Concédeme en el nombre del Señor la paz. Se confesó. Aquellos ojos brillaban, aunque la cara era terriblemente fea. Pero los ojos estaban con una luz que nunca me olvidaré. Murió. Y el día del encierro, nada más acabar, me fui a una capillita donde estaba Jesús y Eucaristía. Y le dije, por este joven yo me hubiera hecho sacerdote. Encontró la luz, encontró aquel que es, aquel que en definitivo, que en definitivo nos eleva, nos levanta, nos hace partícipes de su amor. Un Dios que se hace partícipe de su amor. Sí, cuántas veces nos metemos en ese mundo donde el ego y el yo y mi parecer es inútil. Abramos el corazón y digámosle al Señor, perdona, Señor, mira, en esto no he hecho bien, en esto no he hecho. Participemos en el sacramento de la penitencia. Cuánto bien hace. Porque el Señor se vuelca con un cariño y con una ternura. Es el Dios que necesitamos siempre. que siempre nos deja libres, pero siempre está esperando que volvamos, si hemos ido por caminos torcidos a Él. Porque es la única fuente de la felicidad. Que la Virgen María, ella que sin duda supo estar siempre con esa actitud y contemplando y alabando y glorificando al Señor, nos ayude también. Y sea la guía de nuestro camino y ahora que nos preparamos hacia la Pascua. Pero, como no, hoy tenemos que seguir pidiendo por la paz. Pidamos por la paz. Ya no solamente en Ucrania, sino también en Malí y en tantos países, más de 30 países que están bajo los efectos de la guerra. Pidamos por la paz, porque la paz es signo de fraternidad y signo del amor de Dios en medio de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!